Orgullecido estoy De ser divina Y de tener Tal linda perfección Tal vez será Que soy A la patrina Serán los Vientos Reinos del amor Luego vendrán Los dedos Del cariño De aquel volcán Te llama tentador Y tú podrás Lograr Que yo te quiera Porque tú has sido Vivió Mica ilusión Coz Mica ilusión Mica ilusión Música Tal vez será que estoy a la matrina, serán los filtros reinos del amor Luego vendrán los celos del cariño, de aquel volcán que llama tentadora Y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión Música